Ok, Osorio family, this is the block we lived, grew up in 49B, entre la 80 y la 79, esto es lo que queda de la cuadra, no se ve para nada, 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 todo está cambiado, lo que era, de pronto el mismo árbol, se ve a la casa de Jenny, Mickey, de los Rodríguez, allá adelante en la esquina estará la de nosotros, esta casa no, esa era la casa de los Rodríguez, de Carlitos Rodríguez, madre mía, ah mira los de la tiendita, todavía está la cosa esta de la tiendita y el lote al lado, creo que esto es uno de los original homes, y esto aquí, pusieron ese chuzo y acá era la casa de los Ávila, que ahora es una clínica, laboratorio y esta es la casa de nosotros con toda la basura ahí, bacano. Gracias.